Radio Puntual es un medio informativo e imparcial que se transmite por las redes sociales de México para el Mundo a través del portal tv-morelos.com Esto es una emisión más de Diario Puntual que con el apoyo profesional de sus corresponsales en el Estado de México Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Puebla y Jalisco hacen posible que la información sea de primera mano y toda denuncia sea escuchada y apoyada por las instancias correspondientes Esto es posible en Radio Puntual, periodismo de tesis Hola, hola, muy buenas tardes tengan ustedes Ya estamos en Radio Puntual de México para el Mundo y como podrán ver ya estamos con un nuevo horario 4 de la tarde, 4 a 5 y lo que acontece es lo más importante de la noticia nacional y local aquí en Estado de Morelos Presento a mis compañeros Hola, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Grecielda Campos es un gusto saludarles como siempre gracias porque ya estamos en este 5 de mayo, día de la batalla de Puebla Luis Roberto Rodríguez los saluda y con mucho gusto de este nuevo cambio de horario para llevarles toda la información de México, Morelos y el Mundo aquí en Radio Puntual de México para el Mundo precisamente y bueno, por mucha gente preguntará por qué estamos cambiando el horario bueno, pues que necesitamos empezar a activarnos como dice en la televisión, actívate saliendo de aquí nos vamos a ir a caminar todos los días para estar en forma y ya vas a poder ir a tus clases de suma sí, ya voy a poder hacer mis clases de suma oye, pero hay un programa que es este, que estés al 100, ¿no? ándale, sí sí, entonces me dice mi hermana la china que ya está al 100 que le faltan 2 kilos para estar al 100 kilos oye, ¿cómo le fue la china? bueno, después vamos a platicar, ¿no? así es, sí, tenemos por ahí este, también una entrevista no una entrevista, bueno alguna anécdota ahí de un compañero periodista que presentó un libro el fin de semana que se llama Los Malditos entonces, bueno, vamos a empezar ya de lleno, ¿no? con la nota con la nota nacional ¿cómo ves, Víctor? adelantados con la nota nacional bueno, antes hay que saludar a la familia de Radio Puntual a la familia Huerta Peña y Huerta González dándole las gracias porque, bueno, estamos haciendo que este proyecto sea una realidad así como Marcos Bernal que siempre está ahí haciendo sus corajes y que Marcos, sigo esperando mi mesa sigo esperando mi mesa y la mesa que más aplauda te vas a quedar esperando hasta el fin de año ¿no? sí, fíjate que hoy se festeja ¿no? el 5 de mayo el día de la batalla de Puebla, ¿no? así es pero fíjate que estaba leyendo algo muy interesante festejamos una fecha histórica pero nadie habla de la que el 17 de mayo regresaron los franceses y nos dieron en la Mauser ¿ya te la sabías? pero eso no nos importa nos importa el 5 de mayo que fue cuando se ganó la batalla sí, pero bueno, también hay que saber en 1862 sí se perdió se ganó el 5 de mayo pero ¿sabes qué dice la historia? ¿qué dice la historia? que se perdió la batalla porque los mexicanos como siempre no se pusieron de acuerdo divisionalismos políticos religiosos aprovecharon esos días del 5 al 17 los franceses se volvieron a armar de barcos y les dieron en la mandarina eso es un capítulo de la historia que no le cuenta la historia pues es que no lo van no van a contar que ese ese capítulo negro pero sí llevó sus estrellitas Ignacio Zaragoza ¿no? al frente del ejército mexicano bueno pues ya estoy avisando a Mauricio que ya empezamos creo que no nos está escuchando ¡despierta! no importa lo que importa es que nos escuchen la demás gente sí bueno vamos a entrar ya de lleno a la nota nacional ¿qué les parece para que ya empecemos con esta información? arrancate lo que digo los amigos el presidente de la república Enrique Peña Nieto refrendó que su gobierno está comprometido con el diálogo el entendimiento y el acuerdo entre actores y fuerzas políticas para transformar a México desde sus instituciones democráticas porque el futuro del país está en el trabajo conjunto y la capacidad de combatir más bien de combinar esfuerzos al encabezar el 152 aniversario de la victoria del ejército mexicano en la batalla de Puebla de 1862 garantizó que el gobierno escucha y considera el sentir de la población convencido de que las decisiones públicas deben de responder a las demandas de la gran mayoría ciudadana bueno el mandatario también refrendó el compromiso de su administración con las libertades plenas y los derechos conquistados por los mexicanos en más de 200 años de vida independiente por convicción personal y democrática creó firmemente que el verdadero desarrollo sólo puede lograrse a partir de la libertad declaró esto el presidente de la república Enrique Peña Nieto qué tal y bueno desde la rejilla de prácticas del juzgado primero penal el ex gobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat dijo que su detención se debe a una revancha política revancha política es revancha política dijo el exmandatario casi gritando en respuesta a la pregunta de un periodista durante la audiencia preparatoria en la que le fueron leídos sus cargos en su contra en la audiencia le dieron a conocer más de 50 pruebas que la procuraduría estatal aportó para acusarlo por el delito de peculado y ejercicio indebido del servicio público revancha política ingeniero le preguntó el reportero casi en un grito ante lo cual en el mismo tono el ex gobernador respondió desde la otra lado de la rejilla revancha política es revancha política Julio Cerna Ventura abogado de Reynoso Femap interrumpió a su cliente para evitar que se explayase en su respuesta el jurista pidió una ampliación del plazo de 72 horas para determinar la situación jurídica del exmandatario y adelantó asimismo que solicitará la libertad bajo caución porque porque no tenemos confianza en los tribunales locales y por ello no solicitamos la fianza además de que fijaron un monto muy elevado pues allá el ex gobernador de Aguascalientes tiene problemas con la corrupción oye era prista ese gobernador ¿no? sí me parece que sí era prista y bueno se están sacando ahora sí que decían a la casería de brujas como le llamábamos aquí con el gobierno PRD hacia el gobierno panista con Alejandro Villarreal y uno que otros funcionarios de esa administración así es bueno y siempre cuando hay un tipo de denuncias de este tipo de enriquecimiento ilícito siempre salen cualquier político ¿no? a decir que son acusaciones infundadas revanchas políticas casería de brujas etcétera etcétera pero ni tan brujas porque se llevaron su buena lana Víctor a ver adelante pues bueno ¿qué les puedo decir? esta es la historia de toda la vida bueno tenemos la siguiente nota una promesa más del gobierno federal y como yo diría en las redes sociales sigue el hambre pero bueno dice que en la infraestructura que genera más empleos Videgaray hay programas que hacen esto el programa nacional de infraestructura del PNI 2014 y 2018 es el más ambicioso que se ha desarrollado en México aportará entre 1.8 y 2.0 puntos porcentuales al crecimiento económico y generará 300 mil empleos adicionales al año quiero verlo para creerlo ojalá viva para que se vea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apunta que el PNI presentado presentado la semana pasada considera la ejecución de 743 programas y proyectos de inversión en sectores estratégicos que implicaron inversión pública privada histórica de 7 billones 750.5 mil millones de pesos este monto de inversión representa más de la tercera parte del Producto Interno Bruto del país pero los tan brutos son ellos porque creen que vamos a creerles el Producto Bruto del país estimado para el 2014 lo que convierte en el programa nacional de infraestructura más ambicioso que se ha desarrollado en México destaca la inversión estimada junto a con las reformas recién aprobadas y el compromiso de esta administración de surgir con el manejo responsable y transparente de las finanzas públicas permitirán elevar el crecimiento entre 1.8 y 2.0 puntos porcentuales desde su nivel inercial lo que introducirá en 350 mil empleos adicionales al año refiere que el programa nacional de infraestructura de infraestructura 2014 incluye por primera 6 sectores claves de la economía comunicaciones transportes energía infraestructura hidráulica salud desarrollo urbano y bien de turismo o sea como siempre el gobierno federal está prometiendo empleos y empleos con sus famosas reformas y en lugar de que ya esté hable y hable y hable queremos ver realidades oye allí llegaron a cargar gasolina y ya subió la gasolina se vio desde el sábado que supuestamente la reforma energética y la reforma por ahí hay algo una broma en el facebook tengo 50 pesos ahorita vengo voy a 1880 a 1880 comprar gasolina y regreso o sea aquí ya no 50 pesos ya no es nada las reformas se ven buenas pero a mi bolsillo pero queremos ver realidades hay muchos hay muchos desempleados jóvenes adultos que no tienen un ingreso y bueno estamos esperando que verdaderamente las famosas reformas pues hagan el milagro no si por eso hay muchos jóvenes egresados de las universidades que salen con medición honorífica pues se van ahí hay mucha fuga de cerebros precisamente porque no encuentran empleo más que a veces ni de taxistas yo creo ya pues fíjate también que pues lo de hace un rato que estaba comentando Luis de los ciclones que va a haber Víctor va a estar muy difícil ahora la situación así que los que deben ser que los mares barrancas y ríos vayan a otro lado porque deslaves de tantas lluvias pues el tiempo ya está todo descompuesto pero precisamente por culpa de nosotros que no hemos cuidado el medio ambiente entonces si va a haber vamos a tener como 28 ciclones algo así que anuncia la Comisión Nacional del Agua pero yo quisiera leer esta información que el día de hoy nos dejó también pasmados a todos en torno al asesinato del directivo de la UAM en Morelos pues la Fiscalía Estatal confirma que el hombre asesinado junto con su esposa es Alejandro Chao director de la Escuela de Trabajo Social de la UAM y bueno la Fiscalía General prácticamente se está lavando las manos porque dice que el hombre asesinado en el interior de su hogar junto con su esposa es catedrático jubilado de la Universidad Autónoma del Estado se trata del director de la Escuela de Trabajo Social Alejandro Chao cuyo homicidio fue lamentado por el gobernador Graco Ramírez Abreu dijo nos comprometemos a investigar y dar con los responsables de arrebatar la vida Alejandro Chao y su esposa no quedarán impunes publicó el mandatario en su cuenta de Twitter la Fiscalía informó que los cuerpos sin vida fueron hallados esta mañana en el interior de un domicilio ubicado en la calle Tabachín de la colonia Bellavista de esta ciudad muy cerca de la dependencia estatal o sea de la Fiscalía alrededor de las 9.14 horas se tuvo el reporte de estos hechos en donde fueron encontrados sin vida el catedrático en psicología jubilado de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos bueno eso fue lo que citó la Fiscalía en un boletín oficial y precisó que las primeras investigaciones arrojan que los homicidas utilizaron objetos contusos como una piedra para quitar la vida al matrimonio de la tercera edad ambas personas presentan lesiones en cráneo producidas por un objeto contuso o sea puede ser una piedra y asimismo pues los accesos a dicho domicilio se encontraron cerrados y en el interior de la casa se halló una ventana con el marco desprendido eso es lo que precisó la Fiscalía y también citó que conforme a las primeras líneas de investigación se presume que se trata de un intento de asalto y probablemente cuando pues los ahora oxistos llegaban a su hogar casi de madrugada fueron sorprendidos por los presuntos responsables el gobernador dijo que en conversación con el fiscal Rodrigo Dorante Salgado consideraron que se trató de una acción atípica y comprometió el trabajo de la policía ministerial para resolver este tipo de crímenes oye que tipo de sus declaraciones fue algo atípico o sea que pasó que antipático que antipático me resultó oye y luego luego pues causó consternación en la comunidad universitaria y en todo el estado de Morelos porque este catedrático era muy reconocido en el estado de Morelos muy accesible y ya el día de mañana ya se espera una marcha a las 10 de la mañana desde rectoría hasta la al palacio de gobierno o casa Morelos para repudiar el asesinato de Alejandro Chao que pues por varias generaciones pues dio clases a varios varias generaciones de universitarios aquí en nuestra máxima casa de estudios y bueno esto pone en el ojo del huracán de nueva cuenta a Morelos porque es un personaje muy reconocido y además atenta de nueva cuenta contra la comunidad universitaria recordemos que primero la gente desaparecida las estudiantes desaparecidas de psicología después los estudiantes que desaparecieron que se fueron de parranda que no se sabe bien por una fiesta y los constantes problemas de inseguridad que tienen en las diversas facultades de esta máxima casa de estudios y ahora sale esta situación de Alejandro Chao catedrático reconocidísimo y que mañana se espera pues también que haya una marcha por parte de los universitarios a ver que dice la FEUM no la FEUM la FEUM y la cabina Ambrosio no no espérate lo que pasa es que ya está bien comprado por papá gobierno de hecho él iba a ganar una llamada en plena campaña del todopoderoso hizo que se quedara y se quedó así que olvídate pero sabes que lo positivo de las marchas Griselda y Luis que va a haber menos gordos en Morelos entre marcha y marcha y asoleada va a haber bajón de panza entonces ojalá yo bajé ayer de los pedorristas y varios amigos entre ellos mi amiga Rosalisa que por cierto me está marcando y no le puedo contestar porque estamos al aire Rosalisa no hombre pues es que oye pero que me que me puedes decir pero al ratito le marco de esos veinte mil pedorristas que fueron hoy a que fueron ayer a desfilar a conmemorar su fracas yo le puse en el face paleros chismosos y comprados pues si porque la mayoría fueron comprados acarreados por medio de rutas los diferentes funcionarios pues todos los representantes populares presidentes municipales y todo aquel emanado de las filas del PRD pues llevó su granito de arena o sea su este sus rutitas entre doscientos y trescientas gentes les exigieron a cada uno para pues realizarte esta marcha y pues comprobar que el PRD está vivo que tiene un músculo fuerte y que fueron más que la marcha contra la inseguridad y de paso un respaldo para Graco Ramírez verdad pero la verdad es que si hubo mucha gente podremos hablar de serán cinco mil ocho mil gentes pero en comparación con la marcha contra la inseguridad la verdad no pudieron oye dime una torta dime una cosa una torta dime una cosa ya tienes hambre no que estamos hablando que ya vamos a bajar pero dime la verdad les dieron torta como la que anunciaste en el Face si claro ah no esa es una torta de allá de las tortas de Buenavista ah yo pensé que esas tortas que dan los perreditos es ahí una embarrada de mayonesa con una rebanadita de jamón y vámonos bueno como con colesterol y obesidad en este país señor presidente bueno si está complicado pero bueno que más sigue gris por favor estamos muy víboras hoy no pues vamos con más información pues también tenemos ahí independientemente de lo que se había manejado de las autodefensas en Michoacán ya se están colombianizando el líder colombianizando el líder y vocero de las autodefensas de Michoacán José Manuel Mireles aseguró que estos grupos ya se están colombianizando según una nota de noticias bueno durante una entrevista para la primera emisión pues Mireles dejó en claro que para él la colombianización de las autodefensas es la conversión a grupos paramilitares el doctor explicó que las autodefensas no están recibiendo ayuda de gobierno empiezan por prohibir el avance ya teníamos dijo un control lento pero seguro sin derramamiento de sangre actualmente en los municipios donde aún gobierna el gobierno hay ejecuciones diarias robos de autos y cientos de extorsiones como pasa aquí en Morelos ¿cómo ven? aquí en Morelos no pasa nada ya se están colombianizando si nos va a llegar esa palabra aquí a Morelos ya alguien la dijo por ahí que se están colombianizando si prácticamente y bueno seguimos con el gobierno del distrito federal y su línea 12 del metro ah no del 6 ahora es otra estoy confundido pero ya me tocione hasta la del 12 lo que pasa es que la presión que te aplica Mauricio Mauricio no lo presiones por favor en julio se lanzará la licitación para la construcción de la polémica línea 6 del metrobús que correrá de la Alameda oriente al metro el Rosario informó el secretario de transportes y vialidad del distrito federal Rufino León Tobar pese al rechazo de los vecinos de la colonia Linda Vista que piden que la ruta no pase por la avenida Montevideo el funcionario dejó en claro que no se modificará el trazo del proyecto imponiendo sin embargo reconoció que la Secretaría de Obras y Sistemas de Aguas de la Ciudad de México realizan ajustes en la zona de San Juan de Aragón donde se ubica un colector que interfiere con el diseño de la línea del transporte estamos haciendo varios ajustes con la Secretaría de Obras el Metrobús y el Sistema de Aguas ya que hay mucha obra inducida sostuvo a ver si no salen al rato que tampoco funciona esta igual que la línea 12 no hombre y bueno también fíjate que hablan por ahí una nota de Bill Gates que ya no es el dueño total de lo que es el Microsoft entonces Víctor tú no sé si quieras o qué onda estamos mandando la invitación todos los amigos bueno Bill Gates ¿qué notábamos en la última? el multimillonario fundador de Microsoft dejó de ser por primera vez esta semana el dueño mayoritario al ser superado por Steve Ballmer quien fuera presidente y director general de la compañía entre 2000 y 2014 el pasado 30 de abril Gates reveló en un informe ante la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos que vendió 4.6 millones de acciones por unos 186 millones de dólares antes de impuestos reduciendo su participación en la compañía ahora posee unos 330 millones de acciones poquito unos 3 millones de acciones menos que Bellmer bueno Gates se convirtió en el hombre más rico del planeta con una fortuna de 77 mil millones de dólares tras fundar Microsoft junto con Paul Allen en 1975 en Alburquer que bueno de Nuevo México bueno ahí tienen ya que ya Bill Gates ya vendió entonces oye y Bill Gates ha sido uno de los empresarios más altruistas a nivel mundial verdad que se ha desprendido de sus millones y órale ahí va queremos ver que a ver si Carlos Slim hace lo mismo verdad no creo va para sus bolsillos hablando también de Carlos Slim no sé si ya vieron que por primera vez la hija del hombre más rico también abrió sus puertas ahí en su casa que vive aquí aquí cerquita en el DF cerca de Chapultepec su esposo es un arquitecto reconocido y es una casa de ensueño ah que tal imagínate con todos los millones que tiene su padre gracias a costillas de los mexicanos a través de la franquicia del robo de teléfonos de México sí 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 oye y nos manda a saludar un amigo el oso grizzly mejor conocido como Alonso que nos está escuchando a través de radio puntual a través de www.radiomorelosonline.com que ha tenido mucho éxito nuestra nueva página de internet donde nos pueden ver y escuchar y nos van a saludar y nos dice que qué opinamos de la carta de Cuarón pero ya nos ha atrasado querido Alonso ya contestó la semana pasada platicamos de lo que Cuarón le preguntó a Peña Nieto ¿verdad? sí ya contestó y ya contestó a medias pero lo importante no le contestó ¿cuándo va a bajar la gasolina? así es ¿cuándo va? si subió el sábado volvió a subir pues no le contestó que qué beneficios pero así se las gasta nuestro querido presidente de la república Enrique Peña Nieto que él y sus reformas dicen que es la panacea en México así es viene a descubrir el hilo negro cuando y bueno caso este particular nuestro amigo Alonso que tiene más de dos años sin trabajo ¿no amigo? que ya estamos viendo ahí a ver si lo mandamos de chichifo de barrendero a ver de qué lo mandamos no hombre pues qué triste ¿no? qué triste qué lamentable porque hay muchísima gente así todavía sin trabajo y fíjate que es un muy buen elemento de seguridad precisamente este amigo Alonso que ha trabajado pues habla la capela trabajó con varios empresarios del norte y de Morelos también usted ve una nota que dice Mauricio que nos brincamos a cuatro si Michoacán es más seguro que el estado de México Jalisco y Tamaulipas y Morelos imagínate eso lo dice el gobernador de Michoacán Fasto Vallejo Figueroa al mes de lunes que la entidad es hoy más segura que el estado de México o sea Michoacán él puede decir misa de Jalisco Tamaulipas y Morelos en entrevista en un programa radiofónico local el manateo reconoció que la seguridad el estado la maneja totalmente la federación a través del descomisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán pues quien sabe no creo no hay que no hay que la verdad no hay que seguirla leyendo porque Mauricio pero es una gran mentira porque además es que los los otros estados están cortados con la misma tijera el estado de México también anda por los suelos por eso también entró la federal Jalisco igual Tamaulipas en el mismo sentido y Morelos el centro del país que podemos que podemos hablar de Morelos si no vivimos en carne propia cada que nos levantamos escuchamos noticias que algo sucedió en el estado de Morelos oye yo quisiera también oye te acuerdas hay que recordar el asunto de esta cabeza humana que cabeza que apareció del diputado que dice él que no es su asesor ya se desligó desde el jueves jueves o viernes se desligó que no es su asesor este recordemos que la semana pasada se encontró la cabeza la cabeza humana pues de una persona lógico encima de un de un auto en la carretera México Cuernavaca cerca Alejandro Exiquio supuestamente cerca de Galerías Galerías Plaza de aquí en Cuernavaca y resulta que este abogado pues nosotros teníamos estábamos en el entendido de que era el asesor del diputado ¿cómo se llama? Miranda Gallegos Miranda Gallegos ¿pero cómo se llama él? Alfonso Miranda Gallegos quien bueno también tiene un historial que pues para que les cuento tiene muchísima cola que le pisen peor que las colas de novia déjenme acabar mi nota permíteme entonces esta persona él ya se ya se delindó de esta persona cuando sabemos que efectivamente el señor cobraba en el congreso y era su asesor ¿no? de hecho dejaron por ahí unos carteles unas lonas también amenazando creo que también al diputado es lo que dicen que también pero bueno y es que esto decían algunos medios de comunicación que es como una venganza y para su sobrino de este diputado que también es jefe de una mafia allá en la zona sur de los rojos de los rojos un agente que se dedica a la delincuencia organizada bueno digo que nos vamos a preocupar a ver síguele no ya me interrumpiste pues que se está durmiendo creo no es que estaba checando esta nota que les decía de Michoacán y la verdad pues como te quedaste callado y ya ni siquiera vale y la verdad me da coraje ¿no? porque dice el señor que este gobernador de Michoacán te dice que el objetivo es dejar Michoacán más seguro con finanzas más sanas aunque reconoció que a ver las administraciones aún no tendrán que enfrentar esos problemas yo tengo muy preciso lo que quiero y quiero mejor para Michoacán destacó finalmente Fausto Vallejo recrimina que el expresidente de la república el michoacano Felipe Calderón o sea su paisano no actó como como debe de actuar o sea que pena ¿no? que a estas alturas cuando un un estado está totalmente desquebrantado en seguridad en economía en criminalidad en autoridades este imbécil de gobernador se ponga a decir eso ¿verdad? oye pues si está súper mal pero no le digas ese imbécil y además si todo estuviera bien Michoacán la semana pasada lo rockearon lo rockearon al señor le dieron su roquiza salió yendo de un evento porque no digas imbécil porque se va a hacer más tontito es que sabes que yo sé que mi léxico a veces no es el adecuado pero la verdad hay gobernantes que creen que todavía el pueblo está tonto no es de que crean es que la mayoría se sube el tabique y se olvida de todo nada más desimportan ellos pero bueno yo les comentaba hace un rato de la Conagua Víctor Luis y bueno se prepara ya para la temporada de ciclones prevén 23 bueno esto hay que tenerlo también en cuenta porque también tenemos un privilegio aquí Morelos que tenemos muchas barrancas aún todavía tenemos barrancas que no están invadidas por los asentamientos irregulares y que el mismo gobierno municipal luego da los permisos para la construcción de viviendas pero bueno la Comisión Nacional del Agua utilizará nuevas herramientas tecnológicas y de información para alertar a la población sobre fenómenos meteorológicos que se formarán durante temporadas de lluvias y ciclones tropicales en el 2014 bueno eso fue en un comunicado pues el organismo informó que en la segunda versión del pronóstico de ciclones tropicales se prevén 14 de estos fenómenos para el Océano Pacífico y 9 para el Atlántico ¿sí? y bueno hay que estar prevenidos hay que tener nuestros papeles principalmente que todas aquellas personas que viven cerca de la playa en sus papeles todos sus documentos importantes en una bolsa de hule y bueno a la mano también lámparas, pilas todo para evitar también cualquier contingencia que se pueda y volviendo al asunto de este diputado del Partido del Trabajo Alfonso Miranda Mayegos no sé si ustedes ya saben que se lanzaron la convocatoria para el premio estatal de periodismo y es uno de los jurados preside el comité organizador porque es presidente de la Comisión de Educación y Cultura y cuando ha sido uno de los principales agresores a la libertad de expresión y agresor a los reporteros ¿cómo ves esta situación? ¿hay un comunicado de alguna asociación de periodistas donde se pide a los periodistas que no participen? sí, ya hay comunicado porque también nuestros amigos de las asociaciones nada más se quedan en el Facebook y no hacen nada no hacen nada ni emiten un pronunciamiento alguno es una lástima porque ahora veo que todas las asociaciones tienen un fin y ese fin se llama el chayo económico para que callen la boca de los presidentes fíjate si yo convocara y le dijera a estos micrófonos a Teorretería oye no hay que ir a ese tipo de premiaciones porque es un insulto va a ir porque dice que no se va a quedar mal con nadie si le digo a todas las asociaciones que salieron de los viejitos de los viejitos peñas pues van a ir porque esos con 200 pesos van y dónde que está dando 500 pesos el diputado ¿no? para que se cae en la boca se cae en la boca oye pero pero te voy a comentar alguna de las asociaciones oye pero espera déjame hablar un crecimiento hace enoje desde que estuvimos en una presentación no pero primero coméntanos bien de que se trata el asunto a mí no me consta a mí no me consta que reciben 200 pesos yo sé que dicen por ahí el fin de semana estuviste en una presentación de un libro dicen por ahí que el diputado este da una da una lanita ofreció una lanita a los medios para que dejan estar presionando entonces por respeto a todos que este señor ahí voy es que no vayan si el premio estatal y él está al frente de eso no hay que ir por eso te digo hay sensaciones periodistas bien paleros y hay unos que sí jalan bien ese es mi comentario oye pero fíjate que los comentarios se hicieron en Facebook los periodistas y las asociaciones ya tuvo repercusión y ya se modificó el comité organizador del premio al mérito periodístico será hasta junio cuando haya nuevos magistrados primero del Tribunal Superior de Justicia y la Junta Política entrevistará entre el 13 y el 28 de mayo a 46 aspirantes que quieren su huesito de abogados que quedaron registrados en este proceso de selección informó el presidente del órgano legislativo que no sabe nada Isaac Pimentel Rivas al tiempo de anunciar una nueva integración del comité organizador del premio al mérito periodístico cuestionado por los representantes de los medios de comunicación al término de la sesión de la Junta Política realizada este lunes Pimentel Rivas explicó que en una primera revisión la lista de aspirantes originales de 48 se redujo a 46 cuyos nombres serán publicados a partir de este martes y quienes serán escuchados en su oportunidad por los diputados vamos a escucharlos y a partir del día lunes 13 de mayo vamos a recibir en un horario de 10 a 12 a los primeros 10 aspirantes el lunes 19 otros 10 el miércoles 21 otros 10 y así sucesivamente ¿para qué hacen de emoción? refirió que el 4 de junio será la votación en pleno los diputados estarán tomando protesta a los nuevos dos magistrados mientras tanto el 13 de mayo al 4 de junio los cargos serán ocupados por estos magistrados interinos esta figura que crearon por otra parte anunció una modificación al comité organizador al premio del mérito periodístico que será integrado ahora por el presidente de la junta política el diputado Juan Ángel Flores Bustamante como presidente de la mesa directiva el diputado Juan Manuel Agüero Tobar como presidente de la comisión de investigación y así como el diputado Matías Nazario Morales de la comisión de educación y cultura ya sacaron Alfonso Miranda Gallegos agresor de los periodistas ¿tienes aplausos? eso es bueno y que ha tentado contra los reporteros que precisamente siguen un juicio en contra yo encabronándome y tú no me dices porque ya lo quitaron no pues acaba de llegar el comunicado oye pues que buena que buena cosa pero yo me pregunto imagínate que pasará con este diputado Isaac Vimentel Rivas que es el coordinador de la junta política si el señor lo único que sabe es de campo ¿cómo va a entrevistar o van a entrevistar a los abogados en derecho a los litigantes que tienen cierta experiencia en términos de justicia? acuérdate que eso ya está consensado ya saben de 10 en 10 y no manches no me hacen perder el tiempo a la gente pero como este señor que no sabe ni cómo se llama que por cierto hay una queja por ahí de los diputados locales que publicó la convocatoria precisamente una convocatoria para los magistrados rasurada y amañada con la finalidad de que alguien se amparara y siguieran el cargo probablemente pues hasta lo remuevan de la junta política por sus burradas ah pues que lo remuevan y que quítenla todos porque son unos burros pero bueno y a cuál irle ¿verdad? no, no, no pero bueno qué bueno que ya quitaron a este Miranda Gallegos sí porque mi gente yo no iba a ir me da vergüenza y bueno vámonos con esa nota que tenemos ahí que fíjate que el fin de semana vino un colega periodista a la zona sur del estado la asociación de periodistas de la zona sur a la presmor presidida por nuestra compañera Claudia Marino sí y pues entre otras compañeras y compañeras y recibieron a Jesús Lemus quien es el autor del libro Los Malditos sí este Jesús Lemus estuvo estuvo encarcelado injustamente o sea sin tener pruebas ni nada la justicia como cualquier otra que podemos digo estamos en la casa del jabonero él es originario de Michoacán y precisamente estuvo ahí trabajando con era un periódico independiente el que él tenía y pues sacaba información que no le parecía a algunos políticos les pisaba los talones entonces pues decidieron pues deshacerse de él de esa forma de esa forma injusta en una ocasión lo mandó a traer un comandante de la policía que supuestamente era uno de sus fuentes o un amigo y ahí es donde le ponen el cuatro a ese amigo lo meten a la cárcel diciéndole que él pertenecía pues a una banda de narcotraficantes nada más de palabra la pura palabra del policía fue preso este señor sin juzgarlo antes estuvo en Puente Grande donde están todos los malulis como dice por ahí mi hija estuvo desde conoció a Rizmendi al Mocha Orejas a Caro Quintero que era con el que más relación tenía dentro del penal con Loya que es también de Sinaloa bueno con varios personajes de ahí pues pesados afuera pero habla también él de la tortura que les hacen adentro la reeducación como le llaman ahí que los ponían era un pasillo donde estaban puras gentes de ese tipo y que no hay privilegios y que dice que lo hacían a él por ejemplo lo hacían a las 3, 4 de la mañana lo levantaban y lo hacían caminar o correr en el patio pero con toda la fuerza del agua de una manguera pues de varios pulgadas entonces ahí lo hacían correr lo golpeaban le daban toques igual que a Rizmendi que el Mocha Orejas claro que ellos digo pues en un formato tienen que pagar lo que hicieron entonces es un libro muy interesante y es una presentación que estuvo también ahí en la presentación Jesús Castillo que también fue uno de los presentadores de este libro y la verdad que vale la pena vale la pena entonces el libro es basado en sus experiencias en sus experiencias y en testimonios de la gente que está ahí recluida sí lo interesante de esto es que a él todos ellos tenían desnudos en una zona VIP en una zona VIP porque dice que son celdas individuales sí y a él lo único que le daban eran dos cuadritos de papel de baño que eso los utilizaba para poder escribir sus anécdotas ah mira sí estuvo tres años ah ya 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 recuerdo a este periodista también ya le hicieron un programa especial en Azteca 13 sí 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 entonces es muy interesante ojalá y que si tuviera la oportunidad la gente de comprar este libro se llama Los Malditos sí de esta Grijalvo de la editorial de la editorial de la editorial Grijalvo es muy bueno creo que no sé ahí relata después un 10 no a la asociación de la zona sur sí 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 comandada por nuestra querida amiga Claudia Marino Claudia Marino Marisol Campos y Marisol Campos alias la China alias la China alias la hora y bueno órale hoy me piden en las redes sociales que si no vamos a comentar nada de Manuel López Obrador sea tu padrino ay de Andrés Manuel López Obrador pero vamos a comer si vamos y hablamos de y tomamos fuerza de lo que le dijo a Graco Andrés Manuel López Obrador tomamos fuerza sí oye vamos a un corte comercial y regresamos que tu padre la verdad es un orgullo la verdad todo jugador de Morelos que está en la gallana porque es uno de los grandes equipos de de Morelos es una institución unida que apoya a todos los chavos y es muy buena porque la educación es la base del ser humano la casa de los pollitos te ofrece maternal kinder y ahora preescolar enseñanza 100% bilingüe amplias instalaciones áreas verdes y personal capacitado la casa de los pollitos el lugar donde su pollito estará feliz buscas algo que te haga recordar por siempre tenemos lo que tú necesitas video y fotografía digital cubrimos cualquier clase de eventos sociales bodas bautizos primera comunión 15 años excelencia hace la diferencia big glass llámanos y recuérdalo por siempre brindamos asesoría legal a empresas y trabajadores así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos a casa la cima del éxito con CETEC preparatoria y universidad estudia inglés y computación contamos con excelentes instalaciones y certificaciones Microsoft no lo pienses más e inscríbete ya ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros y bueno tenemos también más información local de aquí de lo que ocurre lo que aconteció en el transcurso del día aquí en el estado de Morelos bueno no sé si ya iniciamos con esta información del gobernador del estado también donde hubo una reunión hola día hola día Andrés Manuel López Obrador lo de tu padrino resulta que Andrés Manuel hizo una gira por el estado de Morelos en diferentes municipios de la entidad en Temisco Yecapixla Tepoztlán terminó ayer bueno no se apareció por Cuernavaca verdad ayer domingo porque era el festejo del PRD de los 25 años y recordemos que no es ya no es pertenece a las filas de este partido ahora su partido es morena y bueno en una de esas tantas declaraciones de Andrés Manuel pues dice que Graco los traicionó dice López Obrador aseveró que la gente no lo quiere a Graco pues no ha podido dar fin a la crisis y garantizar la tranquilidad de la entidad bueno no son declaraciones que que a todos conocemos ¿no? Andrés Manuel López Obrador líder nacional del movimiento de regeneración nacional aseguró que el gobernador de Morelos Graco Ramírez los negó y traicionó en favor del presidente Enrique Peña Nieto de gira por Morelos detalló que el movimiento se deslindó del gobernador pero que después de que él dijera que no quería nada que ver con ellos y que se pronunciaba a favor de Peña Nieto Obrador indicó que en su momento apoyó la candidatura de Ramírez al gobierno estatal miren lo que tiene uno que hacer para que haya unidad y para lograr la transformación aseveró que la gente no lo quiere pues no ha podido garantizar la tranquilidad y la paz en Morelos los ciudadanos saben que es responsable de la crisis que padece la entidad esto es lo que dijo antier y ayer los tepostecos le reclamaron a Andrés Manuel López Obrador el hecho de que lo haya apoyado a Graco Ramírez para la candidatura y que haya ganado y dice lavándose las manos también López Obrador ante los tepostecos que él no es responsable de que haya llegado cuando vino le alzó la mano y anduvo recorriendo varios municipios para que Graco ganara que dijo Pejejito fui regionado por Graco porque yo apoyé a Graco no 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 la verdad es el señor para mí con todo respeto a los morenos la verdad yo no le creo nada que por cierto son nuestros vecinos aquí el edificio donde transmitimos radio puntual los Morena Cuernavaca y ven a que se ven bien bravos así que mejor ni les decimos nada no pero fíjate que es una yo le llamo una lavadora revuelta de mierda y de corrupción no porque sabemos que Andrés Manuel López Obrador lo que busca es su partido político para mantenerse de él y mantener a sus hijos que también viven una vida de lujos con tenis carísimos con viajes carísimos y por cierto fíjate que uno de sus hijos andaba con Santiago Krill con la hija de Santiago Krill ¿cómo ves? ¿qué dijo? con la hija con la hija de Santiago Krill imagínate el agua y el aceite mezclados veníamos una vez en el metro esas pocas veces que me subo al metro de la ciudad porque con eso de que tan defectuoso ya no me voy a subir y venía comentando un señor que la reforma así que Peñaniete que Peñaniete que le voy a ver nunca acostumbro a hablar soy serio le digo a ver tú hablas mucho de Peñaniete ok Peñaniete es un presidente que tiene su sueldo vamos a decir democracia Peñanieto vas a ganar vas a gastarte lo que ganas párale tu 20% ok vamos a imaginar eso pero si hay democracia a ver al pejajito López Obrador deja de estar chupando la ubre que has chupado durante muchos años cuando andabas escandaloso ahí quemando los pozos petroleros allá en tu tierra donde están los pejajitos y a ver familia de Lázaro Cárdenas dejen de estar agitando y ya dejen de estar cobrando la lana que les da el gobierno desde que su papá expropió tienen que ir recibiendo dinero todos entonces esto no es democracia a mi se me hace ridículo que Cuauhtémoc ande ahí que el petróleo que el señor está bueno hasta vomita el dinero todo el dinero que tiene entonces si es democracia pero don Peñanieto cobre lo que nada más tiene que cobrar como presidente pejejito ponte a trabajar porque no lo sabes hacer y al familia de Lázaro Cárdenas sus hijos de Andrés Manuel que ya están viviendo también de la política ya es que cuando se enfermó del corazón y que las reformas que se enfermó del corazón y salió el hijo no hubo quien saliera a defender a Morena así es no imagínate oye antes de irnos a la nota que trae Gris de nuestro gobernador constitucional Graco Ramírez Abreu quiero decirles que fuimos invitados por Nicho Olivares si nuestro gran Nicho fuimos invitados ¿Quién es Nicho Olivares? a su Nicho el SAS el SAS el SAS del Facebook ay ¿quién es ese? Nicho Olivares estuvo trabajando en el ayuntamiento de Cuernavaca es de hecho es diputado suplente de este chamaquito dijera estúpido ah ya si ya ya la conocí soy suplente de Antonio Rodríguez exacto Nicho que yo hubiera preferido mil veces que él fuera el diputado a que fuera ese chamaco tonto pues si es que no se la esperaban nadie la esperaba es una posición de la en cuarto lugar que nadie la apela que dice no ya en cuarto lugar como plurinominal ya no entro ahora dime tú que ha hecho este chamaco baboso pues nada igual que cobrar cobrar y pues diputado de Chiripa ¿no? todos los periodistas rechazan esas posiciones porque siempre quieren la primera la dos o la tres porque saben que es muy probable que entren pero la cuarta pero bueno mira dicen que andaban ahí con la lista ¿no? órale ¿no quieres la candidatura? no, no órale y que alzó la mano y ahí lo apuntaron ¿era gestor? no estuvo así ¿ah no? entonces como estuvo el chisme estuvo fue de otra forma fue de otra forma y abusaron abusaron de de este hombre de Nicho que tiene buena voluntad que tiene estructura el señor tiene estructura pero quiero decir que estuvimos ahí en su pre-inauguración de esos frappuccinos que se llama el patrón en el negocio próximamente los frappuccinos que flanes riquísimos ¿verdad? unos flanes unos flanes un café de primera un frappuccino ¿por qué no me invitaron a mí? un frappuccino le voy a reclamar bueno mira salimos con la franja por acá en los pasillos del congreso le voy a reclamar si no porque quiere que a ver si vamos un día a hacer algo ahí una bohemia con algunos compañeros pero muy agradable lugar la verdad ¿dónde está en Jutepec? muy atento la satélite la satélite muy atento su familia pues él no se diga y unos frappuccinos riquísimos oye y no fue su suplente ¿no fue su amigo el diputado? no no fuimos Víctor y yo porque nos invitó y fuimos y nos hizo un café ya antes de irlos que un café pues de grano muy rico entonces pre-inauguración no todavía no es la pre-inauguración va a abrir su cafetería nada más nos dio a probar para dar nuestro punto de vista pero muy rico todo dicen que dicen que Víctor acabó con todo lo que hubo ahí casi 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 pero bueno vámonos a la nota de Graco Ramírez ¿qué nos tienes pues sí fíjate que la nueva visión evaluará resultados de la política social bueno ahí se juntó la crema innata en el gobierno del estado del día de hoy por ahí se vio a la secretaria de la CEDESO del gobierno Adriana Díaz a la diputada a la diputada federal Marisela Velázquez estuvo también el secretario de la Zagarpa el diputado otro flojo este carpintero Joaquín Carpintero bueno ahí se habló el gobernador habló sobre que más bien anunció el inicio de una evaluación a los resultados de la política social en particular a los programas beca, salario y empresas de la mujer morelense pues la medición arrojará indicadores claros de la efectividad eso lo expresó el gobernador durante la instalación de la comisión coordinadora estatal para el desarrollo social dijo que así se sabrá si están haciendo o más bien se está haciendo dónde se debe y con quién se debe eso fue lo que dijo Graco Ramírez la comisión coordinadora para el desarrollo social depende dependiente del consejo ciudadano de desarrollo social tiene como atribución la planeación coordinación y seguimiento a las políticas públicas pues ahí el gobernador señaló que antes de finalizar el 2014 se tendrá la evaluación a la política social en particular a los programas dirigidos a sectores específicos empresas de la mujer morelense y beca, salario sí, bueno estos dos indicadores dijo plantean que pues que esté acertado el gobierno o más bien observando que no es una política asistencialista sí bueno sino una inversión para generar el derecho de la educación la consolidación de las empresas de la mujer morelense también será evaluada informó el mandatario estatal al asumir que el éxito de varias de ellas se ve reflejado en el acceso a créditos de fondos morelos pues como les digo ahí estuvo la secretaria de desarrollo social Adriana Díaz bueno ahí el gobernador propuso que con ese recurso se beneficie a los grupos de mujeres cuyos proyectos cumplen los requisitos y que no han salido seleccionados bueno debido a que en el estado de Morelos el 30% de los hogares son representados por jefas de familia el mandatario consideró importante el lanzamiento de la convocatoria de Zagarpa en apoyo a mujeres que habitan en espacios con mayor rezago social durante la sesión de instalación de la comisión coordinadora estatal para el desarrollo social Adriana Díaz Contreras titular de la CEDESO mencionó que la comisión tiene su origen en la ley de desarrollo social para el estado de Morelos y agregó que otras de las atribuciones son proponer las zonas de atención articular programas de largo plazo y presupuestos multianuales así como vigilar el cumplimiento de los objetivos del plan estatal de desarrollo pues esto fue lo que ocurrió el día de hoy en el palacio de gobierno bueno ahí estuvo presente como les digo la crema innata que fue el diputado Joaquín Carpintero el secretario ejecutivo del consejo ciudadano Antonio Sandoval Tajonar Tajonar perdón y bueno ratificaron su compromiso de trabajo yo no sé cuál trabajo bueno de esas personas porque el diputado Tajonar valen para dos cosas bueno ya tenemos para hacer fiestas ya tenemos en la línea a Marcos Marcos Flores antes que empiece Marcos Flores Mauricio no perdón Mauricio Flores ya le cambió de nombre antes que empiece a dar su nota le quiero decir adiós adiós América ya se fue voló oye que mal te viste Mauricio ¿por qué amigo? dices que ahora ya le vas a los chorizos no que ahora ya le va el Cruz Azul no no eres fiel no de ninguna manera siempre he ido a la América pero también soy realista no no amigo no no uno americanista hasta el último suspiro hasta el último aliento ¿cómo están? bien bien aquí ya con este nuevo horario a punto de irnos a a caminar por recomendaciones del doctor muy bien dentro de poco me vas a ver de una cinturita pero de gallina como de avispa y de y en tanga de hilo dental en las playas de Acapulco eso es ¿qué nos tienes Mauricio? buenas tardes compañeros Víctor Griselda Luis Roberto es un gusto saludarles y bueno les tengo tres informaciones la primera tiene un poco que ver con la que hablaban ustedes hace unos minutos del PRD que bueno pues hoy está de fiesta porque con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas el PRD festeja sus primeros 25 años de existencia a este evento acudieron como invitados especiales el jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera el gobernador de Tabasco Arturo Núñez el líder nacional del partido Jesús Zambrano y el secretario general del Sol Azteca Alejandro Sánchez Camacho en el acto se realizaron diferentes actividades como la proyección de un video donde se rememora la historia del partido y la presencia de Danzón II de Arturo Sánchez al acto y estuvieron presentes también pues diputados y senadores del PRD entre ellos pues el líder Silvano Obreoles y pues en otro sentido ahí tengo otra información del PRI bueno pues el presidente de la Comisión de Reforma del Estado del Senado Miguel Ángel Chico Herrera afirmó que están dadas las condiciones políticas para que el próximo jueves se discutan en un eventual periodo extraordinario las leyes secundarias en materia político-electoral Chico Herrera comentó que en la tarde de este lunes los senadores encargados de la negociación se reunirán para tratar de destrabar los temas pendientes pero dijo que ya hay un avance del 90% ante esto señaló que ese 10% que aún falta pues podría ser superado en las próximas horas y con ello tener un dictamen que permita a la Comisión Permanente del Congreso convocar al periodo extraordinario para el próximo jueves por su parte el senador del Partido Revolucional Institucional recordó que son 7 los temas que están trabados sobre todo en la redacción los cuales entre otros son el prorrateo el financiamiento público y privado la fiscalización y las candidaturas comunes Amigo pues todo esto es un verdadero relajo ¿no? ¿Cómo ves? Sí, está muy enredado pero lo tienen que sacar este máximo el jueves El jueves ¿Cómo ves Luis? ¿Crees que puedan? Pues quién sabe ¿no? Pues ya se les está terminando el tiempo y esta destrabar esta reforma pues ya es urgente No cabe duda que toda negociación toda reforma tiene un pie pero un pie en el portafolio del dinero Oye, pero si dicen que si no les alcanzaba el tiempo y se iban a ir a sesión extraordinaria ¿no Mauricio? Sí, de hecho el plazo como les comento vence el jueves y si no llegan a un acuerdo antes de que se venza este plazo pues tendrá que convocar urgentemente al periodo extraordinario y ahí definitivamente ya tendría que definirse Está bien pues a ver si llegan acuerdos bien maiciados los perredistas los panistas y a ver si sacan las normas en todos los sentidos hacen acuerdos unos con otros la verdad es que es un tema bastante sucio Sí, ya sabemos cómo se las gastan nuestros legisladores Yo prefiero el fútbol la verdad y bueno ya les tengo listos los horarios de las semifinales de la liguilla Bueno, despacio para que no te duela Bueno, los partidos de ida y vuelta de las semifinales del torneo de clausura 2014 de la liga MX ya están definidos las hostilidades darán inicio sobre la cancha del estadio Hidalgo el próximo miércoles en punto de las 8.30 de la noche cuando el cuadro de los Tuzos reciba la visita del conjunto de la comarca lagunera que por cierto eliminó a la América Mientras que el campeón vigente seguirá con la defensa de su corona en el estadio Nou Camp donde le hará los honores a Toluca cuando las manecillas del rock marcan las 8 de la noche con 6 minutos Los juegos de vuelta serán el sábado en el estadio Corona a las 8 de la noche y el domingo en el estadio Nemesio 10 la revancha entre los Diablos Rojos y los Panzas Verdes de León Amigo te doy mi más sincero pésame no sabes como lo siento pero yo sé que lo vas a superar Ya está superado no hay ningún problema Oye pues mándame un saludo a todos la familia por favor de Diario Puntual dile que a ver cuándo los tenemos por acá Con mucho gusto ya estamos planeando una visita en próximas fechas Redacción que los gastos son pagados totalmente por nuestro director editorial Excelente yo les paso el regalo Que me escuche ¿Qué más tenemos Mauricio? Hasta el momento sería todo y seguimos al pendiente de cualquier otra información que pueda surgir Pues gracias gracias por el apoyo y bueno seguimos seguimos dándole mucho y que espero que el día de mañana esto salga mejor y cada día mejor y bueno gracias a Dios lunes y estamos todos aquí y hoy si vino este Luis Roberto a pesar de que hoy ni las gallinas ponen pero si vino mi puente no me agarré mi puente pero el puente de la boca vino bañado pero ajumado y tanqueado a lo mejor tiene cita más tarde si tiene cita tiene cita más tarde tengo cita con el amor bueno gracias Mauricio un abrazo cuídate estamos en comunicación hasta luego hasta luego oye pues fíjate que Cuarón propone Enrique Peña Nieto debatir la reforma energética pero espérate en televisión abierta en televisión abierta o sea el cineasta ¿qué le pasa Cuarón? ganador de los que publica un nuevo desplegado donde propone celebrar debates sobre la reforma energética en televisión abierta en horario estelar y cobertura amplia no hombre quiere humillar al presidente como ves oye pues yo quisiera mandarle un abrazo muy fuerte muy fuerte a la familia de un ex compañero que estuvo de hecho haciendo su servicio social aquí en acontecer político un chavo universitario que fue encontrado también muerto lo secuestraron y bueno terminaron con su corta vida porque es un chavo de 22 años estuvo haciendo servicio aquí estuvo haciendo su servicio social Mavi a él y fue secuestrado haz de cuenta hace como 15 días como a los creo que 3 4 días fue encontrado en la colonia ampliación bugambillas pues en una bolsa de plástico con la cabeza cubierta con otra bolsa atado de manos y atado de pies y bueno yo me ha sentido pésame a la familia a este pues a su hermana que es con la que mejor nos llevamos que bueno tenemos el agrado de conocer a Denise y bueno lamentamos esta pérdida de estas gentes de estos estudiantes de estos jóvenes porque uno también tiene hijos y no quisiera verse en esos zapatos ni ya lo permita pero quisiéramos hacer un llamado también muy enérgico a las autoridades correspondientes al mismo gobernador que ya basta porque no es justo no es justo que caben con la vida de estos jóvenes con la vida de cualquier persona pero estos jóvenes que son universitarios y que la verdad pues no sé o sea no sé qué decir porque no es posible que siga habiendo este tipo de aberraciones dentro de la sociedad y que retó una mala echen la culpa porque ahí es que estuvo inmiscuido ahí es que estuvo nosotros lo conocimos era un chavo tranquilo como cualquier joven con inquietudes hiperactivo pero al final de cuentas pues era un joven más de la sociedad morelense que descanse que descanse en paz Mavi así lo conocíamos todos y bueno también creo que tomaba alguna clase con mi hija con Betsaida tomaba una clase en un inter y no es justo no es justo y yo creo que aquí ya las autoridades deben de ya rebasó la delincuencia a la autoridad y es donde se debe de trabajar pero bueno un saludo muy especial un abrazo fraterno a Denise a toda su familia porque pues por el fallecimiento de su hermano Mavi lamentable que esté sucediendo esto en nuestro estado de Morelos al que queremos mucho y lo queremos ver ya con otra cara con otra cara de la inseguridad ya necesitamos que esto cambie que ya no estemos en la nota roja y sobre todo pues estos chavos que tienen y este chavo que tenía mucho camino por delante quien sabe que iba a ser un profesionista exitoso prácticamente ya terminaron su carrera periodista ya pues ya estaban las últimas de terminar su carrera en este mes de mayo y pues que lástima porque la ilusión de un padre es ver a sus hijos realizarse y que sean felices sin embargo pues aquí le cortaron su vida a Mavi bueno pues ya 5 3 PM del día lunes antes de que nos vayamos no felicitaste al síndico Chapulín que hoy hizo su cumpleaños Fernando Martínez Cue síndico alias el cínico muchas felicidades si te deseo lo mejor aunque me caiga es gordo pero te deseo lo mejor y que sea un día inolvidable y sigas brincando a los partidos políticos para que sigas enchufado en la nómina y que ese debe ser uno de sus este deseos de cumpleaños sí 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 yo creo que sí oye y ya nomás por último comentar Manuel lo del primero de mayo que pasa también ah el primero de mayo donde estuvo el gober estuvo este Bulmaro del nuevo grupo familiar y estuvo Vinicio Limón de la CTM y traían sus porras cada quien entonces iba a hablar Vinicio y bravo y de repente iba a hablar Bulmaro y bravo pero bueno iba más gente Vinicio pues prácticamente él habla de que tiene el 80% de la planta laboral aquí en Morelos que están afiliados a la CTM cuando pues Bulmaro nada más tiene afiliados a los comerciantes ambulantes yo ya me quiero ir a vender ahí al centro de la ciudad ya tengo la la táctica no saco mi mi leyenda mi charola del nuevo grupo sindical me puedo poner donde quiera y ahí exigió y ahí exigió Limón exigió al gobernador viviendas para trabajadores y unos salarios más remunerados así también dijo que desde hace 14 años no se ven las inversiones en cuanto a los parques industriales que en ese entonces casi ahí casi le dio una cachetada a Graco Ramírez cuando dijo que solamente Carrillo Lea había invertido en parques industriales en la zona oriente del estado y desde hace 14 años no se ha visto que ningún gobernador pero no lo dijo textualmente o si si claro si Carrillo Lea si claro por supuesto es que Vinicio que tal eh Vinicio si entonces entre que se quitaba el calzón y se lo subía digo porque tantito lo sobaba y tantito le decía entonces ya ves como es la verdad el discurso de Bulmaro fatal vendido y arrastrado fíjate aquí tengo una foto en el face que pone enorme y una mano y dice invertir en Morelos es invertir con seguridad y productividad como es el nuevo grupo familiar paleros paleros y paleros o sea que no se dan cuenta de la realidad porque mentira la gente la gente ya no está estúpida no está mongola la gente está consciente en que Morelos nos falta organizarnos y que no hay paz ni paz laboral ni paz de la paz de andar en la calle si mi paz que te tomas si mi paz que me tomo para estar tranquilo no 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 la verdad un discurso pero muy bien de Vinicio ya está arriba en redes sociales ustedes los pueden ver a través ¿por qué no subiste de tu padrino este Bulmaro Hernández? no no lo grabamos no lo grabaron oye un discurso muy a la usanza del viejo prismo como siempre como siempre pero bueno no pero en vez si le hicieron gobernador le decía Graco nosotros cuentas con nuestro apoyo que crees cuando Bulmaro sube a tribuna que fue el primero nunca nombra a Vinicio Limón sin embargo Vinicio cuando sube a tribuna señor Bulmaro Hernández a su hijo ¿cómo se llama? Benjur Benjur empiezas a decir su discurso dice tenemos el 80% de la planta laboral y empieza a nombrar a los líderes sindicales de cada una de las plantas de diferentes ramas tanto de farmacéuticas como de bimbo de coca cola bueno ¿qué te cuento? o sea uno por uno nombró este Vinicio entonces tú te ves cuando dices ah ok o sea si tienes o sea si tienes ese jale de la gente sindicato de estafeta nada más porque se maneja este Bulmaro Hernández Juárez como que es un federación sindical pero tiene a taxistas tiene a comerciantes y tiene muy poquita gente de sindicatos así es no aquí tienen todo todo pues ahora sí que un mundo ¿no? de líderes sindicales el sistema de agua potable bueno no no o sea tienen infinidad porque nombró uno por uno y a mí se me hizo un muy buen punto por parte de Vinicio Limón claro sí aunque dijo pues prácticamente permíteme gobernador porque voy a a darle la bienvenida a mi gente ¿no? demostró ¿no? demostró qué es lo con lo que cuenta la Confederación de Trabajadores de México de qué cuero salen más correas ¿no? o sea le dio un cachetadón como quien dice a Bulmaro Hernández Juárez ¿no? sí el transporte bueno de todo el estado de todo el estado ¿no? aunque por ahí dijo oye Bulmaro ¿qué pasó ¿qué pasó listo a los comerciantes y a los taxistas? bueno tú sabes que no se ha caracterizado Bulmaro por ser una persona política ni una persona que tenga un buen discurso sí contra ojo sí dice algunas cuestiones para alguna entrevista que se le hace pero como que sí les falta un poquito de tacto ahí bueno yo digo una cosa si no es él pues el hijo ¿no? que lo viente que le haga el discurso o sea o que contrate a alguien que sea político y que le haga un muy buen discurso ¿no? por lo menos en ese tipo de actos ¿no? que se dan muy de vez en cuando a ellos no les importa ese tipo de actos a ellos les lo que les importa es cobrar las cuotas sindicales sacarles la lana a los comerciantes de hecho les cobran un porcentaje muy bueno a los transportistas creo que es del 7% de infacturación ¿eh? ¿ah sí? ajá por ahí nos dijeron eso ese día y todo en nombre de Dios sí todo usa en nombre de Dios sí pues acaba no tiene mucho que regresó de Turquía el señor se fue de viaje por allá con su esposa y no sé si toda su familia ¿y no lo confundieron con una momia por ahí o qué? tú tan camón ¿o qué? no bueno pero eso sí puso una mantota como de no sé 10 por 10 creo que ahí en el restaurante ¿en Turquía? yo pensé que en Turquía para darle casi casi decir el gobernador aquí estoy y gracias y casi casi ¿no? pero bueno bueno y al gobernador no lo quedó de otra más que pues ser la de referee ¿no? ahí en el día del trabajo te voy a decir algo yo vi como más inclinado hacia el lado de Bulmaro al gobernador ¿eh? al lado de Bulmaro tú te das cuenta cuando te saluda cuando saluda ¿sí? así como la expresión de la gente pues sí es que recordemos que Bulmaro ha sido un agente servil al gobierno ¿no? sí recordemos como estaba este arrodillado a las faldas de Marco Antonio Dame Castillo así es el gobernador del PAN y ahora pues está arrodillado a las faldas de Graco Ramírez así es sí correcto el objetivo sacar obras ¿no? y que no los molesten sí bueno así estuvo y seguir millonario y millonario y millonario a costillas de los sindicalistas pues así estuvo así estuvo el día primero de mayo en donde también desfilaron miles y miles de trabajadores de las diferentes de las diferentes industrias que nombró Vinicio en ese momento y que eran pues eran bastantes la verdad y bastantes camiones de carga del sindicato este que era de Tito Barrera de Ignacio Ignacio Guerra algo así no me acuerdo Gómez Guerra no Gómez Guerra es nuestro Guerra Vázquez algo así ajá pero pues muchísima gente pero bueno muy bien aquí le mandamos un saludo a Vinicio Limón Rivera ¿no? ¿por qué no van a saludar al nuevo grupo sindical? también la señor Bulmaro un saludo señor Bulmaro un saludo a su esposa que me cae bien no un saludo nada más a Lupita que es su esposa que nos cae bien hasta todas oye y a la sede carnes que tiene y a la sede carnes porque siempre nos arre tan bien la sede carnes no te metas porque es ganado de bichosón ese es ganado de bichosón ahí anda las gordas de Bulmaro oye y sigue sigue la nota del maestro Alejandro Chavo en las redes sociales está generando mucha polémica está muchas reacciones mañana recordemos hay una marcha que empieza a las 10 de la mañana de la UAM hacia el Zócalo de Cuernavaca así es muchas gracias por haber estado con nosotros nos vemos si Dios quiere el día de mañana en punto de las 4 de la tarde Luis Víctor gracias también a ustedes gracias a todos los cibernautas gracias a todo el equipo de Diario Puntual que se encuentra en el Estado de México y bueno principalmente gracias a usted por estar siempre con nosotros exactamente nos vemos mañana y nos escuchamos con toda la información sin censura en este noticiario de Morelos para el mundo hasta luego Radio Puntual ha llegado a final de su emisión con la información del acontecer de México para el Mundo hasta mañana